Bajo esta premisa. La idea es que si no hacemos nada, el sector perderá un 30% de la facturación, un sector que para Alicante es especialmente importante, pero que gracias a este proyecto vamos a intentar minimizar el impacto. La Asociación de Restaurantes de Alicante ha presentado un exhaustivo estudio sobre el impacto real que el COVID-19 ha tenido en la hostelería de la provincia, donde ese 30% de facturación equivaldría a unos 1.700 millones de euros. En este proyecto han participado más de una docena de asociaciones y colectivos representantes del sector de la hostelería de la provincia, que ha sido afectado fuertemente por la pandemia y también por las posteriores restricciones y ha aportado información vital para buscar una solución entre todos. El proyecto ha sido elaborado por la consultora EI y ha sido subvencionado por el Patronato de Turismo Costa Blanca. Un día histórico para este sector que viene reivindicando este estudio que refleja la drástica situación por la que atraviesan. Estamos peor de lo que creíamos, pero era el primer paso que teníamos que hacer para poder empezar la reconstrucción del sector y teníamos que saber realmente cómo estábamos de mal para que por lo menos nos pudiéramos curar y qué elementos necesitábamos y en dónde poder enfocar todas las ayudas para que fuesen más efectivas. Una de las posibles soluciones está en manos de las instituciones públicas. En el caso de la Diputación de Alicante, tiene previsto lanzar una serie de acciones que ayuden a reactivar el sector. Es el segundo año consecutivo que hacemos planes extraordinarios de refuerzo. Entre el año pasado y este solo para autónomos hemos destinado de manera complementaria 15 millones de euros. Ahora ponemos en marcha el plan TEN, como ya he dicho, TEN de 10 millones de euros para el sector turístico con un apartado muy específico para la hostelería y lo que esperamos es que el resto de administraciones empiecen a trabajar también. Con este estudio se ha sacado al sector de la hostelería de la UCI, se ha desarrollado la demanda y se ha hecho esa transición gracias a la digitalización.